En otras informaciones, al menos nueve personas, incluyendo cinco estudiantes, presentaron síntomas de intoxicación luego que fuera lanzado un pesticida en los alrededores del plantel educativo Fermín Rosario Jerez, ubicado en la comunidad de Las Caobas, Porquero, en el municipio de Zenobí, provincia de Duarte. Nuestro compañero Rafael Martínez trabajó el tema. Los niños y los maestros fueron trasladados de emergencia al centro de salud más cercano de la comunidad de Zenobí, donde fueron atendidos. Las intoxicaciones es un tema que ya nos tiene hasta la saciedad, donde al parecer es de manera, con un propósito que se está haciendo esto para afectar y dañar la salud de los estudiantes, de los docentes, el personal de apoyo administrativo. En cuanto a esto ocurre, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación son mínimas, por no decir ninguna, las acciones que se desarrollan o se ejecutan para tratar de resolver este tema. Debemos precisar que la circular número 15 de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, refiere que en los centros educativos donde se produzca intoxicación por aplicación de pesticida agroquímico, se asume la docencia de manera virtual hasta tanto, pues se tenga una salida definitiva ante esta realidad. Mientras que una maestra fue trasladada hacia el municipio de San Francisco de Macorís para recibir atenciones en un centro de salud privado debido a su estado de salud. Pero de igual manera, la escuela Pedro Mir de la Boca de Colón y recientemente se integra la escuela Gastón Fernando de Lirne de la Marga y en el día de ayer se integra también la escuela Fermín Rosario de las Caobas de Cenovil. Y la escuela Juan Antonio Lit, que también se vio afectada, pues allí se pudo llegar a algún nivel de acuerdo con la comunidad y los parceleros y estamos en un proceso de apertura a la docencia presencial allí. Hasta el momento no han sido identificados ni arrestados los responsables de lanzar el pesticida en un conuco en los alrededores del centro educativo. En el Cibao, Rafael Martínez, AN7 Noticias.